¿Qué es la crisis del modelo corporativo de gestión y dirección? No mantenerla al control de los intereses del gran capital, a favor de los intereses de las grandes corporaciones petroleras y del gran capital financiero del capitalismo mundial. Y ese modelo en la presente coyuntura de asedio, de bloqueo, de agresión imperialista, no da respuestas a las necesidades que tiene el país en la actual coyuntura. Reconocemos las acciones que el gobierno nacional adopta para tratar de sacar a la empresa de la crítica situación en la que se encuentra. Pero queremos insistir en que esa visión corporativista, esa visión que predomina y domina las relaciones a lo interno de los complejos procesos que se llevan a cabo en esa industria, no será capaz de colocarla al servicio de los grandes intereses nacionales, de los grandes intereses del pueblo venezolano, de la familia de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Y es la visión que se impone como consecuencia de decisiones que son propias de la pequeña burguesía, de las concepciones pequeños burguesas que predominan en la dirección del Estado y predominan en la dirección de las instituciones venezolanas. Y que piensan, y esto es una visión propia del reformismo, piensan que la solución a los problemas están en manos de equipos o individualidades. La situación de esta empresa sólo puede resolverse si somos capaces de colocar a su principal activo, las y los trabajadores, al frente de un nuevo modelo de gestión que integre y coloque al frente de las decisiones a los trabajadores, en primer lugar, que conocen desde hace 100 años los procesos de la industria petrolera y que, en coordinación y vinculación con funcionarios del Estado, profesionales y técnicos de alta solvencia ética, política y moral y de compromiso con la patria venezolana sean capaces, como se hizo en el 2003, de colocar, reflotar nuestra principal industria y colocarla nuevamente en plena producción, resolviendo los entuertos, las desviaciones y las corruptelas y las mafias que al interno de esta industria actúan. Esa es la visión del partido. Es la visión de poner a la clase obrera y a los trabajadores petroleros al frente de la industria, no atrás, al frente, no se van a resolver problemas en la industria nacional petrolera sobre la base de un modelo coercitivo que persigue, que coacciona y que cree que la solución de los problemas se logra a través de medidas y métodos de persecución y represión. Entonces queremos, en primer lugar, colocar al frente consideración del país, a la consideración del gobierno, un planteamiento revolucionario que este partido tiene años insistiendo que es la necesidad de materializar, de concretar en las empresas del Estado venezolano un nuevo modelo de gestión en el cual se integren las capacidades de la clase obrera y de los trabajadores, para ser capaces de liberar el trabajo como fuerza creadora fundamental en la producción de riqueza material que requiere el país, que requiere la patria.